Hasta en un 500% creció la ocupación de las camas UCI intensivo durante este tercer pico de la pandemia por COVID-19, informó el secretario de Salud de Boyacá. Para el funcionario, la aplicación de las medidas restrictivas buscan no solo frenar los contagios, sino liberar camas UCI de otras patologías diferentes a los infectados por COVID-19. Las víctimas de accidentes de tránsito que requerían apoyo en la UCI pasamos de tener 62 pacientes a tener hoy 38. Eso quiere decir que liberamos cerca de 24 camas por esas patologías y gracias a las medidas, pero 24 camas que desafortunadamente ya se han ido ocupando porque los pacientes de COVID-19 sí no los hemos podido detener. Soata, Tunja, Moniquirado y Tamaiso Camoso están al 100% en ocupación de camas UCI, informó Santoyo. Hay personas esperando que se desocupe una unidad de cuidado intensivo. Estamos ejecutando el proceso de remisión para 14 personas que requerían apoyo en la unidad de cuidado intensivo. En este momento la situación es de una tensa calma. Hemos podido ubicar a todos los pacientes que requieren UCI. Nos demoramos un poco más, no tenemos la misma velocidad de días anteriores cuando teníamos capacidad, porque ahora estamos con un colapso y es que cuando vamos a remitir no hay camas. Es prácticamente una cama de UCI que se está desocupando hoy en Boyacá. Es una cama que ya tiene un paciente en fila esperándolo para ingresar. Según el funcionario de salud, en los últimos 45 días Boyacá pasó de tener 40 pacientes en promedio en la UCI intensivo por COVID-19 a tener 212 personas por este virus. Pidió a las familias, negocios, empresas del sector público y privado extremar medidas preventivas contra el mortal virus que está dejando a Boyacá sin camas UCI disponibles. ¡Suscríbete al canal!